Vamos a terminar, vamos. Solo Cristo estará a mi lado, cuando ya algún amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando ya muy querido me quede, el día no tiene remedio. Los amigos la fama y el dinero. Los amigos la fama y el dinero. Los amigos la fama y el dinero. Que me espera el Señor Jesucristo. Que me espera el Señor Jesucristo. Cuando el cielo Jesucristo. Cuando el alma se vuelva el sueño. Que este cuerpo regrese a la tierra. Toda hay los amigos y amigos. El cielo Jesucristo. Que me espera. Bebe lo más fuerte porque es para el Señor. El Señor, solamente es el Señor el camino, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente por Él, hermanos, nos allegamos al Señor. Gloria a Dios. Escúchame, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué busques baña o roca mi lo mejor? ¿Por qué de todo este mundo? Jesús es el salvador ¡Sí, mi hermano! ¡Aleluya! ¡Pásate, mi hermano! 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 El cabello puede ver Por si no puedes mirar Si tan solo te enseñe Que busquen no hayas Otro camino mejor Los bienes de todo este mundo Resulte este salvador